Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos los que nos estén viendo allí del otro lado, que nos vamos a ir conectando a poco. Por supuesto, es un placer poder tenerlos del otro lado, que nos acompañen, que estén aquí con nosotros. Yo en este momento le voy a enviar la solicitud a nuestro especialista que nos acompañará en este momento. Él es Alex Méndez. Así que, por supuesto, mientras nos vamos conectando a poquito, yo le voy a ir enviando la solicitud a Alex para que se conecte con nosotros. Ahí ya le he enviado la solicitud. Nos vamos conectando a poco, como les comentaba, y ahí ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Voy a hacer un poco el volumen. Ahí está. Si te escucho bien. ¿Cómo estamos? Yo quiero que estemos justamente, gracias. ¿Cómo están? Yo aquí arreglándome. Listo. Uno tiene que producirse, ¿viste? Para las cámaras. Claro, claro que sí. ¿Qué onda, Vale? Bien, perfecto. Bueno, me alegro de tenerte aquí nuevamente, de que estés aquí en nuestra casa, en Minalia. Es un placer poder compartir un nuevo directo contigo, poder seguir aprendiendo de todo lo que sabés. Vamos a poder, para irles adelantando, vamos a hablar de cómo ser un canal para los seres trascendidos. Algo que Alex sabe muchísimo, porque la parte de canalización, de mediunidad, él tiene mucha información y tiene mucha facilidad. Yo siempre le digo que a mí me encanta escucharlo hablar porque tiene mucha practicidad para hacernos entender todo esto. Así que, por supuesto, gracias. Un placer enorme, como te decía. Y lo primero, antes de que nos pongamos a charlar de esta pregunta, que empecemos a desarrollar todo lo que comprende esta pregunta, les quiero contar, por supuesto, que Alex es medium, canalizador de ángeles y guías, maestro en registros akashicos, y especialista en terapia floral, reiki y péndulo. Así que, por supuesto, se darán cuenta de por qué lo tenemos aquí para hablarnos y respondernos a esta pregunta, como les decía, de cómo ser un canal para los seres trascendidos. Y antes de empezar a desarrollar todo esto, antes de poder, de alguna forma, preguntándoles, o sea, todas las preguntas que tengo aquí para ti, para que podamos ir conversando, y quiero recordar, por un lado, que el directo, como siempre, queda guardado en nuestro Instagram, para que puedan volver a verlo y puedan, por supuesto, compartirlo y hacer llegar esta información a muchas más personas. Y lo más importante de todo, que luego vamos a ir con las preguntas, así que que sepan que el espacio está abierto a las preguntas que quieran realizarle a Alex. Así que, por supuesto, ahora sí, vamos a ir a desarrollar, vamos a ir para lo que estamos aquí en este directo, a hablar de cómo ser un canal para los seres trascendidos. Y, por supuesto, que lo primero que te quería preguntar, Alex, es, ¿qué es ser un canal? ¡Guau! Mira, primero estaba bien nervioso, ¿no? Normalmente casi yo no preparo mucho la parte de las entrevistas, sale, pues, canalizado. ¿Qué es ser un canal? Es justamente ser esto que tienes como enfrente, ¿no? Hemos estado a lo largo de mis pasados, como por Mindalia y en mi propio, como espacio, pues, la parte de la canalización. Y esa parte de canalización es traer información del universo, traer información que te corresponde, traer información de los seres trascendidos, y si en algún momento dejamos de tener miedo, aparte de los seres trascendidos, porque para poder brincar a eso hay que sanar un montón de miedos, muchos introyectos que traemos de sociedad, que por supuesto en el momento que te dicen, tienes a alguien al lado de ti, seguramente te va a dar un intenso calor, o un intenso frío, porque lo que se detona es ese miedo exagerado por algo que no conoces. Lo mismo pasa con los estelares, lo mismo pasa con todas las cosas que tú no conoces, no conoces, no conoces, no conoces. De pronto, ¿qué es ser ese canal? Primero, romper como todos estos miedos, todas estas carencias, todas estas limitaciones que te hacen creer que tú solamente eres este cuerpo físico, y que eres solamente esta parte mental, que entre más duro y fuerte seas, y entre, como decimos acá en México, entre más te jodas a los demás, de cierta manera, tú avanzas más rápido, ¿no? Y esta verdad de mente, dolorosa, dolida, pues simplemente te va a dar esos resultados dolorosos, carentes, nítidos, de infelicidad pura, porque lo estás trabajando desde la mente. Te lo platico desde mi propia experiencia, porque justamente es cómo ser ese canal. Pues a lo mejor buscando a personas que, como yo, están teniendo esos despertares espirituales, que son tremendamente increíbles, que de pronto es hasta inclusive abrumador todo lo que vas viviendo, cómo todo se te empieza a alinear, como digo yo, hacia el plan de alma. Y entonces, dependiendo, porque esta parte de la canalización no solamente te sirve para hacer esto que yo estoy haciendo, que ese es mi propósito, uno de mis tantos propósitos, entre otros. Pero el de los demás, a lo mejor te toca ser esa mamá, que cuántas veces no quieres ser esa mamá tremenda, que sabe, anticipa cualquier deseo de sus hijos, ¿sí? Pero lo vas a hacer desde la parte mental, ¿no? Y entonces, cuando trabajas desde la mente, tienes introyectos de familia, de educación, de que ser mamá, y a lo mejor lo estás haciendo desde el sacrificio. Y a lo mejor se te olvida que puedes ser ese canal conectado de alma a alma. Y a lo mejor sí puedes anticipar esas necesidades, esos deseos de tu bebé, sin que te lo pida, ¿no? Sin que esté hablando este pequeñito, porque ya tu alma está conectando con su alma. Y vas a decir, ay, a lo mejor se siente como que la garganta. Y entonces tú vas a decir, ah, me voy a poner esto incómodo. O vas a sentir como incomodidad en las bombas, porque a lo mejor te va a empezar a dar como comezón. Y vas a saber que tu bebé, pues, ya está así como que, pues, a cambiarle el pañal, ¿no? Entonces, todo esto que desde forma intuitiva tú vas aprendiendo como lo que yo estoy haciendo de canalizar a muchas personas, inclusive canalizándome mi propia existencia, porque en algún momento comenté que yo tenía muchas ausencias de mi infancia porque era dolorosa. La mente tan tremenda, en ese afán de protegernos, pues, olvida muchas cosas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Pero no los sanas, los bloqueas. Una forma de ayudar a los seres trascendidos, porque luego nos preocupamos mucho de los seres trascendidos, que ahorita vamos para allá, es esta parte de poderte canalizar a ti, porque así vas a traer esos recuerdos no sanados. Y si tú eres ese canal, vas a poder escuchar ancestros, maestros, guías, seres trascendidos, llámale ángeles, llámales a toda la corte celestial, de pronto, como digo yo, para abreviarlo, todo desde la luz, por si te da miedo, que crees que puedas llamar de pronto oscuridad, porque no necesitas llamar algo que no eres, pero si tú crees que eres, entonces eres, y le permites. Toda esta parte de ser ese canal de forma como intuitiva para ti, para traer tus pasados, para poder sanar esos bloqueos que se detonaron en alergias, en dolores musculares, en posturas, en emociones, en patrones aprendidos, en todas estas cosas de relaciones tóxicas, de amor desde el dolor, todas estas cosas que tú decidiste traer por antes. Ancestros y de toda la banda, porque estás desde el inconsciente, todo lo vuelves consciente, y con ayuda de personas que no están enfermas como tú, de cierta manera, puedo llamarle así, seres de alta sensación, que te pueden decir y hablar, desde el amor, y en el amor no hay calificación de si está bonito el mensaje, porque le dijo que te va a ir muy bien, o si está feo, como pudieras calificarlo de, pues mija, te estás haciendo la víctima, y hay que quitarte ese estado de ánimo, porque tienes que poder. Todo eso es la parte de la canalización. ¿Cómo de pronto ayudar a estos seres trascendidos por los que estamos preocupados? Porque a lo mejor no han cumplido su ciclo de encarnaciones para poder trascender verdaderamente y no necesitar de pronto como experimentarse desde la humanidad. Porque a lo mejor si la siguiente generación deciden volver a encontrarse, les va a tocar una cosa más suavecita por vivir. Entonces, ¿cómo ayudarlos de esta manera para las personas que todavía no han alcanzado ese ciclo de encarnaciones para poder entender esta trascendencia real? ¿Y cómo de pronto entender? Se me fue el avión. Se me desconecté. Espérame un segundito. Es que siento muchísima energía. Vale, ahí lo voy a detener en lo que vuelvo a conectar. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? Tranquilo, no hay ningún problema. Bien, no, ahora me gustaría que vayamos de alguna forma, bueno, hablábamos esto de cómo ser un canal, hablamos de los seres trascendidos, hablamos de que, como decías, son de repente una gran cantidad de seres y que podemos tener esa capacidad de poder conectar con ellos. Me gustaría preguntarte cómo podemos ser ese canal, cómo podemos conectar con nuestros seres trascendidos, pero de una forma que sea adecuada. Y creo que esta forma adecuada también tiene que ver quizás con un procedimiento, con una forma, por supuesto, de poder hacerlo. Pero me parece que también tiene que ver con esto que nos mencionabas de ir hacia la luz y de no irnos hacia otro lado. No sé qué me decís vos, Alex. Sí, claro. Es que tiene que ver con la parte de... Hablamos mucho de alta vibración y de baja vibración. Hablamos de estas dos caras como de amor y de miedo. Y entonces normalmente nos enseñan a tenerle miedo y sus variantes de todas las emociones, ¿no? Cuando tienes miedo porque, por ejemplo, eres celoso con tu pareja, es porque tienes miedo de perder, ¿no? Y entonces ese miedo lo puedes llamar o identificar como celos. Pero en realidad estás hablando de ese miedo. De pronto nos ha tocado, por muchos contextos, de pronto sentir energía que no sabemos de dónde corresponde y sentimos miedo. A todo lo que no conocemos y de pronto aprendemos a tenerle miedo porque no lo podemos tocar y no pertenecer a este plano, pues es difícil de pronto dejarle de tener miedo. Entonces los guías y los maestros, cuando les das tú esa autorización de entrar en tu vida, ellos lo hacen de manera sutil, lo hacen de manera fuerte, ¿sí? Pero hasta el punto en no mandarte, como diríamos acá, al hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque es suavecito, es con el amor. No es como cuando te regañaban tus papás y entonces te decían que dejes de estar haciendo esto, ¿no? Y entonces te duele. Con los seres de alta vibración, llámales ángeles, llámales estelares, llámale Jesús, llámale Virgen María, llámale lo que sea, con ellos es suavecito, es suavecito hasta el punto, no quiere decir que no te vaya a doler ni que no estés llorando como yo en yoga, en una entrevista, en algún momento cuando estoy haciendo canalizaciones de, bueno, o mediunidad, no quiere decir que no vaya a doler, ¿no? No quiere decir, pero es como cuando haces ejercicio que te duele, pero te pones bien sabrosón, ¿no? Duele, pero los resultados son increíbles. Así, así, porque justamente para que tú entiendas de pronto cómo te aferras al novio, al novio, al novio, pues entonces te va a pasar a esa persona enfrente. Si tenía que pasar eso en un año, te lo acortan para que te des cuenta ya, no, te den estos cachetadones, como decimos acá en México, date cuenta amiga, literal, ¿no? Esta parte de, güey, reacciona. Esa es la parte que se va a acelerar como este proceso de sanación. ¿Para qué? Para regresarte a tu plan ánico. ¿Cómo ser ese canal? Pues justo metiéndote a cursos, escuchando pláticas, conversaciones, para que cuando llegue el momento tú entiendas cómo se comunican contigo, porque a lo mejor tu expectativa va a estar diciendo, mira, es que esta persona dice que le hablan y entonces si le hablan yo tengo que estar escuchando la leería. No, porque entonces vas a entender que todo tu cuerpo es un canal. Tus pensamientos, tus manos, tus cinco sentidos, todo, todo funciona como un canal. Tú puedes ser ese canal que entonces puede traer esos mensajes de seres trascendidos, de ángeles, de seres estelares, de Buda, de los maestros ascendidos, de medio mundo, cuando tú crees que puedes, porque hasta en el momento en el que tú creas que puedas, lo vas a hacer. Antes no. Perfecto. Perfecto. ¿Qué son esas herramientas que nos podés compartir para poder acercarnos cada vez más a ellos? De alguna forma, no quiero decir un paso a paso porque supongo que bueno, cada persona es un mundo, cada persona quizás necesita más tiempo para una parte, más tiempo para otra, pero ¿por dónde podemos ir o cuál puede ser el punto de partida o el acercamiento para iniciar un camino de conexión hacia ellos? Y también, de alguna forma, en estas herramientas, ¿cómo nos damos cuenta cuando conectamos con ellos? A ver, la segunda, manténtela ahí, no se te va a olvidar, pero la primera, es que no hay una receta, como bien dices, solamente lo único que yo te recetaría ahorita que estamos ya finalizando 22, es ayúdenme. Les doy permiso y autorización desde la luz para que desde el amor yo pueda traer aquellos elementos, experiencias de vida positivas para llevarme a lo que correspondería dentro de mi plan perfecto, dentro de mi plan que yo diseñé antes de encarnar. muéstrenme a aquellos maestros, muéstrenme a aquellas situaciones maestras para poderme llevar a lo que correspondería, que mi 2023 sea justo esta parte de la manifestación de llevarme hacia mi plan álmico. Ese es el primer paso, ese es el único de la receta y entonces ahí las variantes de tu plan álmico se te van a estar presentando. Te platico rapidísimo las mías, que recuerdo, yendo con terapeutas que no confía en ellos porque lo que me estaban diciendo no me resonaba, después encontrarme yo ridículamente en una página haciendo como una especie de manifestación que no sabía quién era Raciel hasta dos años después entendí quién era Raciel pedirle a él y que le daba autorización y de entrar en mi vida y despertó el mago que tenía que despertar y entonces después se dieron una serie de cartas astral y entonces y entonces y entonces y entonces y entonces y entonces registros akáshicos y entonces mediunidad y entonces todo lo que acabas de describir y entonces esto fue en 2021 y ahorita se me está reviente y reviente y reviente y reviente la cabeza estoy volviendo literalmente loco ¿no? Pero recuerden que lo cura ¿no? Entonces vuélvanse locos ¿Cómo? ¿Cómo su plan lo haya diseñado? Prendan una vela si lo necesitan pídanle al arcángel raciel pídanle al arcángel raciel es que me quedé ahí porque se lo mandé ayer a mi grupo que me sigue pero este ahí anda raciel entonces pídanle a raciel que les ayude con este 2023 lleno de magia para que te sorprendas con cada cosa que va a ir resonando contigo eso es lo que y las no me acuerdo de la segunda no no hay problema de cómo nos damos cuenta cuando conectamos realmente con nuestros seres trascendidos es que mira a lo mejor yo te podría hablar desde la palabra pero vamos a hacer una cosa cierra los ojos y les invito a los demás que cierren los ojos cierren los ojos y van a tratar de escuchar y de sentir más allá de mis palabras en este momento vas a inhalar y exhalar vas a tratar de sentir la energía permítelo di me doy permiso un cuerpo mente y alma de sentir aquellas sensaciones que me estén confirmando la presencia de quien quiero ver algún familiar algún hijo algún papá algún amigo algún maestro algún abuelo alguna experiencia alguna pareja esos miedos por perder el trabajo esas cosas que de pronto parecieran no funcionar que se te detone en la expresión de algún dolor físico donde está el problema que hay que sanar que hay que hacer fuerte que te dolió inhala profundamente hasta que te duela hasta que ya no puedas más hasta que no puedas más que soltar y exhala hasta que te duela hasta que no puedas más que inhalar y entonces vivir siente siente esa experiencia de vivir al respirar siente lo que hay que sanar que es la palabra la expresión de tu alma tu vientre lo que te quedaste en tus pasados y estás experimentando como tu presente convierte tu futuro en ese 2023 perfecto en el que delineas desde tu plan enálmico tu magia valentina y grupo mindalia personas que están viendo esto desde tu corazón inhala y exhala y hazlo desde la libertad y abre tus ojos ¿qué sentiste Vale? me encantó sentir me conecté al principio a mí me pasa eso que viste cuando uno como que le cuesta poder conectar y cuando logras conectar es como que empezás a sentir y el lógico miedo de empezar a sentir cosas no sé calores o no sé a mí me pasó que se me vino se me vino mi abuela se me vino una abuela postiza que era mía se me vino como que de repente se me paraban atrás y puse la mano como diciéndome está todo bien tranquila como como protegiéndome y pude sentir como ese como ese calor y como esa presencia y ahí bueno por ejemplo nos están compartiendo que le dieron ganas de llorar también como que siendo también que con esto que como que sale todo eso de que tenemos de nuestro cuerpo y a veces creo que también muchas veces vos me sabrás decir Alex también que creo que el miedo no solo tiene que ver con que es algo desconocido sino con que empieza a salir todo eso que tenemos dentro y que a veces nos da también miedo de decir ¿qué me está saliendo? yo tenía esto adentro era como ay no me gusta es como poder liberarnos y poder quitar todo eso que tenemos sí claro porque eso lo describiste muy bien porque me hiciste recordar muchos momentos de ahogo que parecía que yo no podía dejar de llorar y no podía dejar de llorar pero creo que el más grande que me duró me duró como un mes pero hay luz y tenía que pasar porque justo si en ese momento de oscuridad no hubiera habido tanta luz no hubiera exprimido mi cuerpo para poder entonces llenarlo de amor y hay que exprimirlo hay que exprimir todo ese dolor es como igual como en yoga cuando te estiras y entonces te dueles porque hay una emoción que no está sanada entonces es perfecto lo que dices muchas gracias por retroalimentar esto me encanta gracias a vos por el ejercicio que nos has compartido me parece súper importante que lo podamos hacer diariamente para poder sentir a nuestros seres que están con nosotros cuando pensamos que no yo no soy canal yo no me puedo comunicar o conectar con ellos saber que ellos están solo que están esperando que nosotros les demos ese permiso para que vengan hacia nosotros y para que se comuniquen con nosotros así que por supuesto Alex muchísimas gracias y antes de que pasemos con las preguntas que tienen para ti quiero que nos cuentes por supuesto acerca de estas consultas privadas para que podamos aprovecharlas y bueno y acudir a ti y al acompañamiento tan increíble que realizas gracias pues igual hablarles también del diplomado que empieza en enero por si es que te interesa es un justo diplomado de ángeles que también es un camino como muy suavecito inclusive como comunicarte con esta parte de la experiencia de tu plan de alma porque si crees que eres sanador pues estaría perfecto acompañarte en ese camino si crees que soy el canal y si es otra persona pero solamente decidete o inclusive con alguna sesión individual de registros akashicos ángeles péndulo todo esto que describiste tú tan bonito que hago y que por supuesto confío y que también confío en la labor de muchos compañeros así que no importa con quién simplemente hazlo y pues nada muchas gracias Vale gracias a ti bien vamos ahora con las preguntas que tienen para ti en primer lugar tenemos a Sony que no sé si es Sonia o si es un hombre o una mujer pero la usuaria o el usuario Sony que te pregunta un mensaje de mi guía ¿cómo se llama? no tiene el nombre si querés podemos pasar a otra con los que tengan nombre porfa porque si no como hay gente de pronto ojalá no específicamente es como buscarte la cara pues bien vamos ahora sí con Mayra Paz que dice hola me darías un mensaje de mis guías perdón de mis ángeles del amor gracias 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 hay que sanar muchas heridas de la parte del linaje femenino me están mostrando como dolencias en la cadera como una especie de sensación como si te faltara fuerza toda la parte baja desde las caderas hacia las piernas esto le pasa mucho a las mujeres este mensaje no es nada más para ti pero pareciera que a veces no sé como que con las piernas hacemos como una fuerza inclusive la postura me están diciendo como esta parte de cruzar las piernas que muchas mujeres hacen y también algunos hombres hacemos eso deforma un poquito la parte de la cadera entonces eso no ayuda un poquito a la fortaleza lo que te dicen es que hagas como ejercicios de fortalecer las piernas para que entonces tu cadera también sea más fuerte y entonces eso estimule la sanación de muchas emociones que están alojadas ahí ese es el mensaje bueno para ella y para muchas mujeres bien buenísimo vamos ahora en este caso tenemos a Fabiola que dice hola maravilloso ¿cómo es más fácil recibir los mensajes escuchando con imágenes o sensaciones? es que no hay una receta o sea para empezar hay que darle como esa oportunidad de de entender que lo están haciendo creo que una de las cosas de saber que está funcionando y que los que los estás escuchando es que te va a empezar a resonar porque por ejemplo en mi caso cuando me reventaron la cabeza fue a través de un mensaje que recibí de un chico de YouTube que yo seguía y entonces busqué mensajes de ángeles para o no es cierto perdóname horóscopo Géminis por ejemplo ¿no? y entonces así de inocente y así de profunda fue la canalización que me hicieron que yo los alcancé a escuchar eso es una escucha eso es escuchar los mensajes eso es ver los mensajes y eso es como desde primer plano cuando nosotros estamos tan cerrados no los vas a escuchar de propia experiencia sino los vas a escuchar a través de los canales que están despiertos y que están abiertos y que han como de cierta manera entendido la sensibilidad de su cuerpo para poder escuchar esto que te estoy describiendo de permitirse de pronto romper la mente y decir wey un mensaje de YouTube ajá ¿no? entonces si lo ves desde la mente dirías qué tontería ¿no? desde la razón de muchos escépticos qué tontería o sea pobre diablo mejor hay que hacer zoom más ¿no? eso entonces poquito a poquito o sea date esos permisos de intencionar ¿no? intencionar Isabela bueno esto es para mí 2023 lo que acabamos de hacer esta parte de intenciona intenciona tu despertar intenciona todo y es un poco lo que lo responde bien buenísimo vamos con la próxima en este caso tenemos a Cristian Torres que dice por favor un mensaje para mí igual me están mostrando muchas sensaciones corporales mira cuando somos hombres y las mujeres que de pronto también adolecieron la presencia de un hombre y que de pronto están viviendo una experiencia de energía masculina desde el conflicto estas personas que que pudieran llevar en su carga muchas personas y pudieran resolver muchas cosas y que están solventando que estamos solventando mucha familia y a medio mundo ese mensaje es para ti porque estás cargando a todos quieres ser ese proveedor innato pero lo que te dicen es que un proveedor innato le enseña a cazar de pronto a otras personas y en ese cazar se vuelve bien importante que tú entiendas que los tienes que soltar porque en algún momento no les vas a estar y entonces tienes que confiar en que se le van a detonar estas experiencias maestras que a lo mejor le va a terminar el novio le va a terminar la novia el trabajo se le va a reventar pero tú lo que estás pidiendo normalmente y como mamá o amigos y demás pedimos un poco de que conserve el trabajo y si lo está pasando pésimo y si no le gusta pero tampoco sabe porque tampoco te dice y entonces tú estás pidiendo ay chucho por favor que no termine el trabajo y no sé qué y entonces estás retrasando un poco el plan de alma porque estás pidiendo lo contrario es como súper fuerte de pronto entender esto porque estamos pidiendo las contras más bien es muéstrame el camino lo que tenga que pasar derívalo como dicen muchos ¿no? este para que pues tenga que pasar lo que ahora sí lo que Diosito quiera como decimos y pues se te reviente el novio se te reviente el trabajo se te reviente todas las cosas que no están funcionando porque la estás haciendo desde la mente desde el dolor buenísimo vamos ahora con la última consulta estamos de a poquito llegando al final de este directo y en este caso tenemos vamos a ver tenemos a Yolanda Hidalgo Guillén dice hola saludos desde Guadalajara México Alex tendrán Los Ángeles un mensaje para mí hoy gracias sí mira ahorita ando en Puebla y no sabía que se le decía la ciudad de Los Ángeles me estoy llevando una cosa tremenda de explosión te dicen que si quieres venir vengas que le encomiendes a Raciel justamente la parte de tu viaje a Puebla porque vas a encontrar mucho camino espiritual que hagas una visita de las iglesias y de los que desde la fe muchos poblanos de pronto deciden tener fe en tanto misticismo es como hablarle a los ángeles es como hablarle a los estelares es hablarle a todas las deidades de muchas religiones que te invitan porque compartes mucho de la energía espiritual de estas personas y que te puedes llevar a una gran sorpresa porque ahorita que eres más consciente de muchas cosas como yo te vas a llevar sorpresas muy tremendas que te encomiendes mucho a que tus visitas sean encaminadas al pedo espiritual es decir a la conexión contigo mismo porque vas a enloquecerte en cada visita fue un mensaje para ti pero también fue un mensaje para mí muchas gracias buenísimo Alex bueno muchísimas gracias nuevamente siempre es un placer poder tenerte poder compartir cada directo recibirte aquí en nuestra casa en nuestra familia en Mindalia poder aprender y lo más importante que quede toda la información guardada aquí en nuestro Instagram recuerden que el directo queda guardado queda en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Alex para poder comunicarse con él para poder aprovechar sus consultas privadas y el curso que te bueno te pido que nos vuelvas a repetir acerca de esta información súper importante de tu curso para que podamos aprovecharlo pero por supuesto de mi lado agradecerte siempre me encanta compartir cada directo contigo aprender de cada situación y de cada ocasión y bueno y por supuesto toda la gente del otro lado siempre es un placer poder tenerlos y que las consultas os quieran algún mensaje de sus ángeles de sus días que puedan aprovechar para comunicarse con él también así pueden tener un contacto directo como siempre les recomiendo y que para mí es lo mejor qué buena energía tienes este vale mira sí mi curso mi diploma de sanación angélica es una cosa que dura ya ahora nueve meses se entiende más o menos que es una cosa que salió de la nada pero me encantó el temario así que es una experiencia de sanación primero para entenderte a ti mismo escucharte a ti mismo cómo se manifiesta en los ángeles a través de tu propio canal sentirte a través de meditación y después nos vamos a canalizar a los terceros y aprender a hacer mucho proceso de sanación angelical y después la gran parte ya te corresponde a ti que yo ya no te acompaño es poderte canalizar a ti mismo que esa sería la invitación y de lo que normalmente siempre estoy como insistiendo mucho a los que me acompañan y a los que yo acompaño en este proceso de sanación porque otra vez así como hay mensajes para allá hay un montón de mensajes para mí así que pues esa es la manera si quieres que yo te acompañe pues vente para acá buenísimo gracias Alex nuevamente un placer un gusto un encanto que sepas como siempre que las puertas de Minel están siempre abiertas que nos va a encantar recibirte siempre como siempre nos encanta recibirte nos va a encantar recibirte las próximas veces que quieras estar así que por supuesto muchas muchas gracias nuevamente y gracias a todos del otro lado y será hasta la próxima excelente adiós y y y y y y y y